Quiero decir unas palabritas. Mark es una leyenda viviente que va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Compositor, productor y cantante es un artista mágico y puro que va regalándonos clásicos que se quedarán con nosotros para siempre. Personalmente, nuestro propio viaje personal y artístico. Hemos aprendido tanto. Hemos crecido tanto y siempre serán muchas cosas en mi vida. Mi mentor, un alma gemela. Un padre, él no es solo una persona del año, es una persona de toda la vida y para toda la historia. Y es para mí un honor, un gran orgullo entregarle el premio de la persona del año en la Academia Latina de la grabación a lo increíble. El amor, Dios marcante. Es que la conozco muy bien, es como hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor inmenso poder combatir esta noche con ustedes. Este premio, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mis hijos. Punto. Y quiero decirlo en inglés. Ustedes han sacrificado más que nadie para ver a mi padre standing up aquí. Después de 30 años, ustedes son los que no podía estar ahí. Ustedes están viviendo este momento conmigo. Alex, Ariana, Cristian, Ryan, Max, and Emi. This is... I'm Yours. Otra cosa, quiero dedicar este premio a todas esas personas que me dijeron que no, que jamás en mi vida iba a lograr lo que he logrado hasta el día de hoy. Todas esas personas que me dijeron que era imposible. Todas esas personas que me dijeron que era imposible. Todas esas personas que me dijeron que nunca haría lograr lo que sea. Quiero decir algo. Esto es para ustedes. Ha, ha, ha. This is Logic. Make sure you subscribe to the Recording Academy channel. Flex.